Cuenta de tres, Pablo. Vamos para arriba. Adelante, amigos. Qué nervio. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Guau! ¡Qué hito! ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¡Qué duente! ¡Vamos bajando con su tabaco! ¡Es como el duende verde! ¡Vale! ¡Abajo! ¡Es como el duende verde! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Enhorabuena! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Es increíble! ¡Me ha aparecido la pista! ¡Vamos a ver ahora! ¡Felicidades! ¡Dios mío! ¡Qué nervio! ¡Tengo las patillas tembladas! ¡Vamos a ver la cámara superlenta que ha tenido que quedar bonita! ¡Vamos a ver a superlenta cómo ha sido la subida! ¡Qué pasa! ¡Ha sido la subida de subida! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí como he tenido que agacharme para bajar mi centro de gravedad! ¡Y así mantener un poco la estabilidad en la tabla! ¡Porque cualquier desequilibrio hace que tiren hacia un lado! ¡Ajá! ¡Pero la verdad es que las he equilibrado muy, muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Mira, mira! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué guapo! ¡Mi nivel de surfero medio-bajo me ha ayudado muchísimo en esta tarea! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!